Estamos tratando de cumplir con el horario que ustedes dijeron a las 8 de la mañana. Esto es una falta de respeto. Pero como nadie les dice y nadie protesta, hacen lo que se les hincha su pinche gana. Que se apuren por favor. Ya eso es todo lo que les quiero decir. Señores, los que están llegando pueden estar firmando. Tenemos que ir a trabajar por favor. Vámonos rápido. ¡Jajaja! Abre 5 y media todos. Por favor, esto es un partido. Espírenme. De 8 a 8, 15 para que queden todas. ¡Ya, las personas mueren, señor! Es cierto, por ellas a las 8 tienen que estar preparados todos. Lleguen temprano, lleguen hasta las 6 de la mañana. Bueno, la mala es que todos los papeles que quieran. Ya, a ver, trabajadores, ya. ¡Puede eso, por favor! ¡Puede eso, por favor! Bien. ¡F пока! Obhold, punto.